¡Largaron el premio Sound Music! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista, el 5 con ventaja sobre el 7 y el 6. A varios cuerpos quedan el 3, más atrás el 1 y a dos cuerpos el 2 que cierra la marcha, descontados los primeros metros, siempre el 5 marcando el camino, 4 cuerpos la ventaja sobre el número 7, está presente un cuerpo y medio al 6, a varios cuerpos queda el 1. A un cuerpo está el 3, a 4 largos sigue cerrando la marcha el 2, van a enfrentar la demarcación de los 1.100, sin variantes. El 5 mantiene los 4 cuerpos de ventaja sobre el número 7, a 2 cuerpos lo hace el 6, desde el fondo se viene arribando el 1. A 3 largos y medio queda el 3, a 2 cuerpos sigue cerrando la marcha el 2, pasan ahora por los 900 y el 5 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 7, y el 6 que se viene arribando a la puntera, rápido del fondo viene el 1. A 4 largos queda el 3, sigue cerrando la marcha el 2, enfrenta los 700, casi mitad de codo, el 5 mantiene 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, se viene arribando por el lado de la pista el 6, más abierta la tordilla, la número 1, varios cuerpos quedan el 3 y el 2 que en una línea cierran la marcha. Abierta en los 600, el 5 con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, y 6 que lo hacen apareadas. Abierta también insiste el 1, 4 largos lo hacen 2 y 3 apareadas, cerrando la marcha, recta final. 400 metros para el disco, el 5 pequeña la ventaja sobre el 7 que se manda por dentro, abierta la carga del 6 y del 1, descuenta los últimos 300, el 5 pequeña la ventaja sobre el 7 que insiste, abierta, entra muy fuerte el 1, se queda el 6, descuenta los últimos 200 en un final incierto, 5, 7, ahora con ventaja para el 7, a Recia por fuera, número 1, descuenta los últimos 50 metros, el 7, el 5, abierta, insiste el 1 que no va a llegar, pocos metros, 7 con ventaja sobre el 5, 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!